Vamos a realizar esta excelente receta con tres filetes de trucha espectaculares provistos por Pescadería Rías del Sur, mercadería fresca todas las semanas, perejil, una cabeza de ajo, tres limones, sal, pimienta, condimentos a gusto, polvo para hornear, vino blanco de la bodega Miguel Mini, este es un chardonnay y aceite de oliva. Lo primero que hacemos es colocar un poco de vino blanco en un vasito, ahí un vasito de shot, para embeber bien los filetes de trucha. Fíjate que les colocamos, esto le va a dar un saborcito especial. Luego vamos a comenzar del lado de las escamas, del lado de la piel, con un poco de polvo para hornear, allí lo vamos colocando con una cucharita y lo vamos extendiendo. Lo mismo hacemos del otro lado. Quiero contarte que la trucha es un pescado cardiosaludable, muy nutritivo, de sabor suave, bajo en grasa, es una muy buena fuente de ácidos grasos, omega 3 y proteínas, así que elevado valor biológico. Pertenece al grupo de los pescados azules, salmónidos, rico entonces en grasa saludable. Fíjate que estoy condimentando, ahí es un condimento a base sal, pero que también tiene orégano, tiene algún otro condimento. Vos podés hacerlo de la manera que quieras, sal, pimienta es fundamental. Allí vamos cortando entonces los tres limones, los voy a exprimir, lo hago de una manera casera con el colador para que queden separadas las semillas y la pulpa. Ya reservo entonces el jugo de los tres limones y ahora en un mortero coloco un poquito de aceite de oliva, la mitad, luego el perejil picadito y el ajo, muy importante, el ajo picado, acordate que es una cabeza entera, tiene que quedar muy bien este ajillo, al cual entonces lo vamos a ir procesando con el mortero, como te decía, bien caserito. Yo me acuerdo que a los 11 años me llevaron a pescar trucha, estábamos de visita en San Martín de los Andes y un primo de papá, Jorge Truco, a quien le mando un saludo, gran pescador, fue el que me mostró cómo se pescaba la trucha con cucharita en este caso. Fijate, o con mosca, con mosca. Fijate allí entonces que voy colocando todos los condimentos necesarios, salpimente bien el ajillo, le colocamos el resto del aceite de oliva, una parte del jugo de limón, lo otro la reservo y proceso bien hasta que tenga una mezcla bien homogénea. Allí entonces ahora calenté el disco o la sartén, colocamos un trozo de manteca, lo vamos derritiendo y cuando esté totalmente derretido vamos a comenzar a cocinar nuestros filetes, allí los vamos colocando, estos son cuatro minutos aproximadamente de cada lado, con el disco bien caliente, allí los colocamos entonces del lado de la piel y entonces vamos a ir preparando ya la mezcla, le vamos a llamar la mezcla del ajillo para que cuando esté cocinado de un lado lo vayamos colocando, le agregamos el resto del jugo de limón, no te olvides de mirar la escena post crédito de hoy, un saludo desde Tandil con el grito de Carlos Gabru cocina haciendo alusión a la película caballos salvajes, allí damos vuelta entonces los filetes se pueden romper porque están bien cocidos, no importa porque en definitiva van a ser presentados en la bandeja, les colocamos la mezcla del ajillo del lado de la piel mientras se va cocinando el lado de la carne, allí lo untamos bien, esto le va a dar un toque de sabor y por supuesto de color impresionante, los damos vuelta una vez que ya están cocidos del lado de la carne, te decía unos cuatro minutos y le colocamos el resto de la mezcla del ajillo, así ya nos queda de ambos lados, dos minutos aproximadamente y luego ya los presentamos en la bandeja para comenzar a saborearlos, tremendos filetes de trucha, gracias a Pecadería Rías del Sur nuevamente, allí entonces te muestro cómo quedaron, fíjate ahora el sabor que van a tener cuando los probemos, el color, la presentación, receta muy fácil, muy saludable y bueno, nos veremos en la próxima, vamos a probarlos. Bueno a ver cómo nos ha quedado esta trucha al ajillo provista por Pescaderías Rías del Sur, vamos a agarrar así un bocadito, me lo voy a servir en este plato que compré especialmente en termas de Río Hondo, a ver, a ver... delicioso, el juguito de limón, el ajillo, qué sabor espectacular, no, 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 me ha quedado estupenda, no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Carlos Gavro Cocina y si te gusta esta receta dale like y activá la campanita. Tremendo, lo marido con un vino blanco y ardoné de la bodega Miguel Mini. Perfecto maridaje, nos vemos en la próxima receta, Hacela es fácil, saludable, una receta espectacular, riquísima esta trucha al ajillo, será hasta la próxima receta. Como te digo siempre, ha sido un gusto, con mucho gusto. La puta que vale la pena estar vivo.